Buenas tardes a todos los países informales. En este momento ya está haciendo la disciplinaria marcha desde el primer anillo local urbano, donde diferentes sectores sociales, además de la ciudadanía de los 15 distritos, se han dado lista para participar en la disciplinaria marcha desde el primer anillo local urbano, donde la ciudadanía es parte de esta constitución que va a llegar hasta las finales de los 15 distritos, hasta la gobernación de los 15 distritos. Conor, hay que cuidar con este presidente, por lo que es el presidente de la democracia, dirección de la democracia, con el único equipo de la democracia, con el único equipo de la democracia Buenas tardes, por favor en este momento están participando diferentes ciudadanos para apoyar al presidente de la democracia. Así es, está concibada toda la policía y el instrumento político de la democracia que sale en esta gran marcha en apoyo al presidente, que hace que se acorde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!